Esta es una producción Hi-Fi de su Carnal Brother, mejor conocido como el hijo único del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, el gran hermano de los video-eventos Joel Gustavo para Neorama, Police and News Music, en su formato Video Concepto Joel Gustavo El Conejito 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 de Estados Unidos ante el narcotráfico Sí, digo que es algo que ya se ha sabido mientras funcione la prohibición funciona el negocio y también hay gente que se lleva muy buen dinero del narcotráfico que está dentro de los Estados Unidos inclusive ya se hablaba en ese libro en los 80, 70 de una intervención del narco hacia las elecciones en Colombia y yo le preguntaba a Juan Pablo ¿y eso podría no pasar en otros países? claro que no, eso se pasa en todos lados Ah, muy bien, muy bien y bueno, que él está él estuvo durante mucho tiempo marcado por los otros cárteles enemigos del cártel de su papá El de Cali, precisamente el de Cali había una batalla entre el cártel de Medellín y el cártel de Cali y Juan Pablo cuenta en el libro luego un poquito en la entrevista lo difícil que es tener de repente 16 años cuando yo tenía 16 años pensaba en todo menos en tener un cártel detrás de ti con el dedo y detrás de mí y eso es lo que le pasó a él Sí, oye y este y bueno, comentaste esto del periodismo del rock y tengo entendido que tú durante un tiempo fuiste el, ¿cómo se dice? el manager o el representante, mejor dicho de la banda femenina Mystical Girls Así es esta experiencia ¿cómo fue para ti? Ah, bien divertido fue uno de los momentos fue un momento bastante largo fue más de año y medio pero fue muy divertido el otro día estaba yo tratando de organizar no me he desorganizado tengo muchas fotografías en la computadora y estaba tratando de ponerlas en carpetas y todo y aparecieron 300 o 400 imágenes desde aquellos días cuando es mística que de verdad si algún día llegan a ser tan grandes como en Metallica bueno, yo podría publicar un libro y otro digamos porque ya tengo uno sobre ellos que se me va a provocar un diluvio pero podría publicar unas puras fotografías y sería súper divertido de hecho tú el mes pasado presentaste un libro te vi que lo presentaste en Insurgentes en el lugar este que maneja Carlos Martínez Rentería tuvimos dos presentaciones una fue en la boutique de Dr. Martins y la otra fue en la porquería de los insurgentes en Insurgentes en el lugar este que maneja Carlos Martínez Rentería tuvimos dos presentaciones una fue en la boutique de Dr. Martins y la otra fue en la porquería de los insurgentes el libro se llama Instrucciones para jugarse la vida con Satanás es un libro de cuentos que publicó el Instituto Mexiquense Cultura con quienes ya tengo otros dos libros de cuentos ah, muy bien también tú tienes en tu haber el haber participado en un movimiento dark en México literariamente hablando sí, lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado decir que soy parte de la escena oscura porque no me considero tal de hecho creo que me falta muchísima cultura de la escena oscura para ser parte pero sin embargo ha sido una escena bastante me ha adoptado ah, ok y que ha este recibido siempre tengo muchos lectores ahí adentro inclusive chicos que ahora son lectores de Playboy no, parece no, es un momento extraño pero bienvenido y sí, me parece que es una escena de las culturas periféricas está mal decir en tiempos urbanos me gusta hablar de culturas periféricas o culturas que se desarrollan en la periferia de la cultura oficial ajá me parece me parece de las más interesantes de las más inquietas de las más productivas de las más creativas y también este que tienen muchas contradicciones no porque ya lleva mucho tiempo gente como Daniel Dark que todos ellos como que no consolidan su proyecto no, no me parece todo lo contrario yo creo que muchos de ellos son gente que viene muchísimos años ganando espacios o sea apenas precisamente Daniel consiguió hacer unas exposiciones de foto en relación en colaboración con la UNAM algo que yo creo que hace 20 años hubiera sido pero totalmente impensable o hacer una exposición en Europa claro la exposición algo de no me acuerdo cómo se llama se acabaron exponiendo en Transilvania o a mí eso parece que es maravilloso no, todo lo contrario todos ellos para mí ni respeto ni cariño porque creo que son un ejemplo una comunidad que no se espera que le lleguen las becas o los patrocinios o los no, ni los buscan simplemente dicen vamos a la obra y lo hacen ah, muy bien muy bien oye y también tengo entendido que ahorita estás en una nueva faceta aparte de escritor editor que estás haciendo stand up sí, lo que pasa es que me metí bueno, todo empezó porque un día fui a desayunar con Lizzy es una moriza que ella se está metera y con un amigo que en ese momento lo estaba llevando prensa para hacer una entrevista y en la plática surgió la idea de tomar un curso de stand up para escribir un reportaje un tanto monso sobre el stand up comedy y la verdad es que me gustó tanto que ya van varias veces que me subo así se le llaman el argot stand up pero cuando te vas a subir bueno, ya van varias que me subo al escenario a decir mi texto porque yo lo que no sabía y que fue por lo cual me enamoró el stand up es que se trata de escribir yo pensaba que se trataba de otra cosa no sé si de aprenderte chistes y decirlo si no es absolutamente nada de eso el stand up es una comedia de autor donde tú te burlas de ti donde de alguna forma medio terapéutica compartes con un público todo aquello que en otro momento te quitó el sueño y lo conviertes en una experiencia divertida y eso es lo que vuelve divertido el stand up vuelve catártico y interesante para muchas personas porque te identificas porque a lo mejor yo hablo mucho de mi chamba de ser editor de Playboy en mi monólogo pero hay gente por ejemplo como Katia es una chica que es indidente y ella habla de la pérdida de la vista que es una cosa trágica y que ella lo convierte en una experiencia sumamente hilarante sí, sí, sí o la misma Lizzy que tiene en su stand up en su programa y la circunstancia esta que le subieron un video ¿no? sí, ella estaba casada se iba a separar y el marido para vengarse de ella porque le pidió el divorcio y subió un video de ambos teniendo relaciones a YouPorn y esa experiencia que ella la mandó a terapia terminó sacándola de una manera de un show muy muy divertido donde se retrata cómo somos los hombres y las mujeres cuando estamos en pareja ¿y logra hacer una crítica acerca del uso de estas redes? no tanto evidentemente el stand up tiene una postura una postura que todos de repente hacemos comentarios respecto no sé al gobierno o cosas así pero muy de refilón pero no, ella no critica tanto el porno más bien se burla de lo que le pasó y lo que sí hace es como advertir a otras mujeres y que se les quede muy grabado el mensaje de que no porque te exhiban de esa manera dejas de valer vale más allá de eso ¿por qué está tan satanizado el sexo y el sexo en videos y todo esto? ¿tú por qué consideras que esté satanizado? personalmente estoy leyendo el motel de los deseos prohibidos de los deseos de los antojos prohibidos de Verónica más amostromante que solía ser columnista de Playboy una muy buena amiga periodista en el ámbito del sexo con mucha experiencia y además incansable investigadora y precisamente apenas voy empezando el libro pero trata de eso ¿no? la introducción habla de eso en qué momento el sexo se vuelve perdido y se me hizo muy interesante por ejemplo conocer que para los submenios el sexo era otra cosa el sexo era un disfrute y a partir de los babilonios después los griegos eran un poquito más lúdicos pero luego los romanos y después el imperio de Constantinopla etcétera se comenzó a tratar de controlar y de prohibir el sexo de darle ese halo de de tóxico ¿no? que todo el día tiene ¿no? a mí me sorprendió mucho el fin de semana estaba yo en una reunión con amigos y estábamos hablando de sexo y entonces no sé cómo surgió en la plática que empezamos a hablar por ejemplo de swingers de cool cold que son los cornudos voluntarios en fin de varias formas de vida con respecto a la sexualidad y había una persona en esa reunión que todo todo lo que decíamos era ay no 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 están los ay guácala ay guácala ay guácala ¿no? en gays etcétera y todo y yo le decía pero ¿por qué guácala? o sea es que no sé o sea yo no soy gay yo soy completamente straight heterosexual sin embargo a mí no me da asco que otras personas hagan con su cuerpo de manera consensuada voluntaria y entre adultos pues lo que quieran ¿no? si son poliamorosos si son cool si son swingers inclusive a mí me parece que el seribato es tan retorcido como la promiscuidad simplemente se ubican en lados contrarios de un mismo espectro ¿no? yo creo que cualquier vida sexual hecha entre adultos y de común acuerdo es válida ¿no? muy bien voy a cortar aquí vamos a hacer una segunda parte pequeña muy bien amigos pues continuamos con Arturo J. Flores estabas tú hablando acerca de la sexualidad y de los puntos de vista de la gente que se vuelve así como muy cuadrada ante la sexualidad estabas comentando de uno de los libros que ha creado y que está creando polémica ¿no? precisamente por los temas que toca que es el motel de los antojos prohibidos de Verónica Massa Bustamante y con ilustraciones de Antonio Alguera que son bastante interesantes aquí en México ya ha habido este polémicas ¿no? hubo en en el sexenio panista de Felipe Calderón no de Vicente Fox me parece que fueron a comer a un restaurante y vieron unas unas ilustraciones de eco y que no les parecieron ¿no? hubo allí una como censura por parte de la entonces primera dama entonces ese tipo de cosas aquí en México ¿a qué crees que se deba? si hay un problema de fondo de la educación sexual aquí en México es complejo responder eso yo creo que si nos falta aprender está muy de moda la palabra tolerancia no estoy de acuerdo en que tolerancia cuando toleras algo es como si lo soportaras y hasta lo apapacharas muy a pesar de tu repulsión personal no me parece que sea simplemente la aceptación y la convivencia yo creo que todo aquello que no te afecta no tiene que molestarte ¿no? o sea vaya si hubiese si existiera por ejemplo una familia en la cual dos hombres estuvieran de acuerdo en ser los dos maridos de una mujer y la mujer está de acuerdo lo que comentabas de los poliamorosos los poliamorosos por ejemplo y lo pongo como dos hombres y una mujer porque si lo pongo como dos mujeres y un hombre luego también dicen que eso no exista pero vaya bueno yo creo que exacto mientras sean entre adultos y entre y de común acuerdo yo creo que no tiene por qué afectarnos y en general eso pasa con otras cosas por ejemplo los hijos del matrimonio y llega un momento en el que te empiezas una presión social muy fuerte ¿cuándo te vas a casar? ¿cuándo te vas a casar? y el que no está casado le hace morir y ya se casa y bueno no va a tener hijos y por qué no tienes hijos y yo creo que si hay gente que no quiere tener hijos y hay gente que no quiere casar pues es perfectamente respetable son formas de vida diferentes ideas de vivir la vida entonces no tiene por qué estar punitivo una u otra y sobre todo que el matrimonio al parecer también tiene una decadencia ya no es la misma vista que antes yo creo que lo que pasa es que ahora está más socialmente aceptable romper un matrimonio de acuerdo cuando yo era niño por ejemplo eran muy pocos los que sus papás se divorciaban pero yo no creo que porque fueran más felices sino simplemente porque estaba más mal visto divorciarse yo creo personalmente que la figura del matrimonio no es que no funcione es que no le funcione a todos pero la sociedad ha querido que nos funcione a todos porque también hay parejas que llevan 40, 50 años casados y son muy felices me parece que está muy bien lo aplaudo lo que sí es que mucha gente se casa porque cree que se tiene que casar porque se quiere casar y además se casan pensando que se tienen que casar para toda la vida y pues no o sea pues parece que si no funciona no funciona hoy día parece hay tantos divorcios que parecería que esos matrimonios que duran muchos años son los raros pero pues es lo mismo yo creo que partimos de lo mismo si tienes ganas de casarte y tu pareja también pues casate y si no funciona bueno pues no funciona ni modo no pasa nada se ha dicho muchas veces que México tiene una doble moral ¿crees que en este ya milenio eso continúa o si hay una apertura? tenemos hasta triple y cuarta moral yo también sí que resumen totalmente y difícilmente muchos aunque sean digamos somos muy liberales no dejamos de ser una manera pasó que fui a la casa Swinger me invitaron igual a ser jurado de un concurso en Miss Swinger y pues iba yo con toda la curiosidad del mundo porque pues yo nunca quise tener un lugar de eso y todo el mundo tenemos ideas preconcebidas acerca del mundo Swinger pero solo los Swingers saben de qué se trata entonces a mí me invitan un día yo no soy Swinger pero me invitaron y yo dije claro que quiero pues voy a ver de qué se trata y me acuerdo perfecto que estaba yo sentado así en un rincón esperando a que empezara el show de la Miss Swinger estaba yo con mi novio y de repente llega una chava y se me sienta al lado y me empieza como a hacer la plática y yo en mi prejuicio pensé que me iba a proponer algo entonces me pongo tanto cuanto secante, cortante cuando de repente ella se da cuenta y me dice a ver tranqui no tuve a proponer nada soy la dueña de casa Swinger y te vengo a recibir porque eres mi invita y yo me abro y me salgo y me ponía una idea o sea dije claro o sea ¿por qué tengo en la cabeza y que me van a hacer algo yo acepté venir y me invitaron a que fuera jurador de un concurso y eso es lo que va a pasar todo el mundo fue tan respetuoso buena onda que bueno si alguna vez me están viendo un abrazo una comunidad que se atreve a ser como quieren ser yo creo que ese es el valor que tiene hay una muchacha que va a participar en la expo sexo que es columnista y habla mucho del Swinger me parece que se llama Fer ese W y tuvo una polémica en Twitter de un tipo que le decía que los Swingers no daban la cara eso también muestra algo raro pues es que no dan la cara porque los critican yo estoy seguro que a muchos les encantaría decir abiertamente que les gusta ser Swingers pero pues empezando por la familia los amigos ya no digamos en el trabajo todo lo que señalan por eso nos lo dicen tú estabas comentando que hay por ejemplo esto gays polimorosos cucos cucos que estos son que los cuernudos cuernudos son peor que los mandilones igual que los son como matrimonios en los cuales el hombre está de acuerdo o se excita sexualmente si su mujer está con otros hombres pero él es 100% fiel o sea no son Swingers porque no intercambian parejas más bien a ellos que se excita que su mujer esté con otros es una disciplina que no tiene tanto conocimiento aquí en México yo conozco tres o cuatro parejas pero son menos que los fieles son Swingers diferentes son más es una rama que se divide de los hijos y tú crees que este tipo de estilos de vida de alguna manera cambian mucho o sea al hacerlo así evitan precisamente las infidelidades no yo creo que simplemente son estilos de vida distintos y que se aceptan como tal y que se aceptan como tal lo que sí te puedo decir es que y no porque sean Kukots más bien porque son como quieren ser es que son más felices o sea yo no estoy diciendo para ser feliz hay que ser Kukot no lo que estoy diciendo para ser feliz hay que ser como tú quieres ser sí o sea no importa la etiqueta si tú quieres ser 100% fiel a tu pareja monógamo y estar con ella 40 años pero porque quieres pues vas a ser muy feliz o sea yo he ido a casa de mis amigos que son Kukots y en específico tengo una pareja muy cercana y de verdad o sea ellos están super fiel que tienen problemas como cualquier pero no de esa naturaleza no hay problemas de porque uno la vuelve a estar y el otro no porque a lo mejor porque te gastaste más de la cuenta en ropa pero no en cuanto a una frustración sexual una vez me dijo un psicólogo cuando la gente tiene una vida sexual plena y satisfactoria se le nota en su manera de ser es más feliz es más desenvuelto pareciera mentira pero a veces hasta es gente más delgada porque no anda arrastrando complejos ni anda arrastrando corajes ni frustraciones entonces yo estoy completamente de acuerdo con eso en un libro en media hora la muerte creo que se llama que es un libro de Francisco Martín Moreno un historiador habla de Hitler y hay una teoría incluso hay un libro que se llama Pink Swastica que dispara la teoría de que quizás Hitler pudo haber sido un gay reprimido por él mismo de no permitirse ejercer esa homosexualidad que quizás tuviera y que esa homosexualidad fuera que lo hiciese un tirano quién sabe y con eso es algo muy delicado porque luego la gente entiende ah, esto estás diciendo que porque era gay era malo no estoy diciendo que alguien que a lo mejor reprimió algo tan importante como su sexualidad se murió un tirano ¿su orientación sexual podría ser? no, es que no era su orientación era no poder ser lo que él quería ser a eso me refiero si él hubiera sido por ejemplo Freddie Mercury Freddie Mercury era un gay que era gay que no tenía ningún problema con serlo un tipo feliz estrella de rock que sea una música excepcional no sé estoy pensando quizás en tantos diseñadores que han sido y lo han sido abiertamente pero ha habido otros Juan de Warhol o Warhol exactamente tipos que no tenían ese problema tenían otros pero no tenían el problema de tener que pretender ser lo que no eran ah, muy bien veo que tienes la revista esta es la edición del mes de junio es la edición del mes de junio que trae a Kristen Nicole que es Playmate de Estados Unidos la portada y trae una especial de nuestras mamacitas de verano que han sido nuestras mejores portadas pero todas reunidas bajo el concepto de sol y playa porque pues estamos en verano ah, muy bien muy bien veo que tienes a Marisol Santa Cruz está Marisol Santa Cruz está Senea Nora está New York está Yanira Guarnot está Andrea García una sí, pues están varias de nuestras mamacitas ahí ah, muy bien Playboy de un tiempo acá ha logrado que muchas estrellas muchas de estas son de Televisa aparezcan en la revista esto pues por un lado los felicito pero tú como ves esto qué estrella faltaría que estuviera en Playboy y por qué faltan muchas imagínate no, pues si no faltara ninguna ya no tendríamos revista no quiero decir nombres porque todo el tiempo estamos negociando con mucha gente y pues hasta que no se firme se se van pero de que hacen falta muchas hacen falta muchas y de que muchas tienen ganas de estar también es un bueno uno de los números muy famosos fue el de Margarita Gralia tú en ese entonces todavía no pertenecías al staff de Playboy me imagino no como editor pero ya era freelance yo era colaborador freelance en los infantes ah, ok últimamente también apareció Olivia Collins y apareció este el mes pasado Mayra Rojas artistas que ya tienen una edad ¿no? una edad que son muy bellas y que lo demuestran ¿no? en los pictoriales muy artísticos y todo esto pero ¿qué tan aceptado es este tipo de pictoriales en el mercado por decirlo así? o digamos por la cuestión esta de la doble moral que se maneja no, yo creo que hay sí mucho son muy buenos números en términos de venta yo creo que sí somos un país de dipos y además este de bolleristas está de moda la milf entonces no, a las mujeres de edad creo que o de edad sería de los 40 ¿no? de los 50 nos gustan a los mexicanos digo por eso yo bromeando digo somos un país de dipos muy bien muy bien oye pues algo más que quieras agregar que digas esto es importante y Neorama no me lo está diciendo y yo creo que esto es muy importante que lo sepan no, yo creo que muchas pero primero agradecer la charla es muy interesante y más que algo que haya faltado es algo que quiero regresar que es esto ¿no? que se acerquen a ver la publicación que se acerquen a ver Playboy que sí efectivamente es un tributo a la hermosura de la mujer pero más allá de eso también es un conglomerado de lecturas que tratamos de que sean interesantes entretenidas que de alguna manera te abran el panorama ¿no? que te aprendas un poquito o no a lo mejor si aprendes y bien muy petulante de mi parte bueno que que te acerques entonces a estilos de vida de moda de drinks de restaurantes de nightlife de autos de viajes ¿no? y hasta de historias porque nos gusta mucho de repente buscar historias interesantes historias esas que pululan en el país en México México es un país que si algo tiene entre muchas otras cosas son historias que contar ¿no? y yo estoy seguro que toda la gente tiene una historia interesante como la de como Pablo Escobar aunque no sea mexicano pero también tenemos mucha gente en México que nos cuenta sus historias ¿no? entonces todo eso es Playboy o sea si tú compras la revista te vas a llevar muchas cosas ¿no? y además acerca de las versiones digitales ahorita tenemos una versión digital distinta a la empresa que trae a Daniela Vos en portada ¿no? que es videoblogger ¿no? entonces es una cosa muy interesante porque es la primera videoblogger que se desnuda ¿no? la primera celebridad que no sale tú hablabas de la televisión es la primera celebridad que no sale de la tele sino de YouTube que se desnuda a ver la entrevista ah muy bien entonces la vamos a checar claro que sí y pues te agradezco mucho esto esto es para Neorama señoras y señores pues tuve el gusto de platicar con el maestro Arturo J. Flores aquí en Playboy y pues yo lo envidio porque pone unos selfies con las Playmates entre ellas Abby parece que me parece que es una de las Playmates más bonitas ¿no? ah ya di su nombre yo sé que no me va a entender porque no me enseña pero le mando un beso muchas gracias a ti